Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirar, tan lejos de un ser. Dos pasos y ya tengo un día. Dos pasos ya son las cielas de el sur y el hueste. Tres pasos creo mucho que va a decir. Y cuando volverá, un ser, una breta, un ser, una tonta. Y cuando volverá, un ser, una tonta. Y cuando volverá, un ser, una mierda. Tres pasos creo que va a decir. 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 Tres pasos creo que va a decir.